Horóscopo de Scorpio para hoy, 13 de abril de 2022. Organiza muy bien tu presupuesto para evitar problemas inesperados más adelante Scorpio. Necesitas que alguien de confianza te asesore en finanzas, no te lances sin asesoramiento. Estás con mucho agobio profesional, tendrás que relegar algunas responsabilidades en el trabajo. En temas de amor, todo va a ir bien, no te inquietes por lo que no puedas resolver. Es un día propicio para considerar cambios laborales, no te sientes bien donde estás. En el amor, irás aclarando dudas y resolviendo problemas con tu pareja, o si da bien. Si no tienes pareja podrías conocer a alguien en un acontecimiento cultural. Cuida la cantidad y calidad de los alimentos que tomas, verás cómo mejora tu salud rápidamente. Mantén a raya las grasas y los picantes en tu alimentación, te sentirás mejor. Tienes un periodo de tensiones, no te agobies y cuídate un poquito, verás cómo todo vuelve a su cauce. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario. Tienes un periodo de tensiones, no te agobies y cuídate un poquito, verás cómo todo vuelve a su cauce. Tienes un periodo de tensiones, no te agobies y cuídate un poquito, verás cómo todo vuelve a su cauce. Gracias.